Petro es el actual presidente de Colombia y ya comenzó a gobernar, y una de sus propuestas en campaña que ya ha hecho el presidente de Colombia es una reforma tributaria que, según él, solo sacaría de los 4 mil más ricos de Colombia 50 billones de pesos y comenzaría en el 2023 consiguiendo la mitad, o sea 25 billones. Hasta el momento ese es el cuento que han salido en las noticias y lo dicho por el ministro de Hacienda. Pero como cosa rara, es que el presidente ha mentido a los colombianos, pues le va a poner un impuesto del 10% a productos como el tradicional chocorramo, papas fritas, todos los embutidos que comprende una amplia gama de carnes, helados, arequipe, chicharrones empacados, snacks o pasabocas empacados, barquillos, obleas, ponques, tortas, confites de chocolate entre otros muchos productos más. Y para acabar de completar las bebidas azucaradas también tendrán el mismo impuesto, pero según Petro, esto no lo hace para recaudar plata sino para que los colombianos tomen menos gaseosa para que no les de diabetes y la CPS no tengan que tratar su enfermedad incurable. Todos los anteriores productos son comprados y consumidos principalmente por los estratos más bajos, quienes en última serán los que paguen ese 10% cada vez que compren un producto de estos y no los 4.000 ricos de los que habló Petro en campaña. Y fuera de eso pondrá un impuesto adicional a la gasolina y el gas del 10%, lo que, en pocas palabras, hará aún más caro comer ganguerias y comprar comida porque todos los camiones que transportan alimentos se mueven con gasolina. Todo eso solo una parte de la reforma tributaria de llegar a ser aprobada. El congresista de oposición Polo Polo ha criticado fuertemente al presidente en sus redes sociales diciendo lo siguiente, señor Petro, los colombianos no necesitamos que usted nos diga que es dañino o no a la hora de comer, esa no es su función ni la del estado, usted llegó fue para generar las condiciones de empleo y seguridad, no para ser nuestro nutricionista, no se meta en nuestras vidas y bolsillo. Estoy totalmente de acuerdo con Polo Polo, hoy nos dicen que la gaseosa y las ganguerias son malas y que no debemos comerlas, y les ponen impuestos cada vez más altos hasta cerrar las empresas y luego van a salir con que la leche es mala para el colon, y después que la carne envejece y así sucesivamente nos irán diciendo que es bueno para nosotros comer y que no, esto solo es el principio de lo que se nos viene encima con un gobierno que apenas acaba de empezar y ya nos está diciendo como nutricionista que debemos y no debemos tomar y comer, todo en exceso es malo y los que pueden tomar gaseosa la toman y los que no, no la toman porque les hace daño y punto, y si está tan preocupado por la salud porque quiere legalizar las drogas ilícitas, esas drogas han matado mucha gente y han tirado a la basura vidas enteras de jóvenes que empiezan con eso y nunca logran salir de ahí y terminan en las calles robando y matando para comprar su dosis y hasta terminan muertos, y conozco casos de esos en la vida real, deje la hipocresía. Gracias por tu visita, si te gustó dale like, suscríbete y comparte, hasta la próxima.